Una inversión de 19.920 millones de pesos provenientes de las regalías para el componente ambiental se contempla en el proyecto para la recuperación y protección de la siena de la zapatosa que fue presentado por el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, al Ministerio de Ambiente, Carlos Correa, a fin de garantizar la inversión en repoblamiento de peces, destaponamiento de caños, agro-reforestación, manejo de basuras y aguas residuales y generación de empleo. Me voy feliz porque la naturaleza aquí juega un papel muy importante, en el desarrollo sostenible, pero también en lo social y en lo económico. Más de 2.200 empleos se van a generar a través de los programas de inversión en los temas de ambiente y sostenibilidad. Y desde el gobierno nos vamos desde acá con un compromiso también de revisar con el Departamento Nacional de Planeación, con el gobernador, el alcalde, cuáles son las inversiones que vamos a hacer para la ciénaga de zapatosa. En temas de turismo de naturaleza, en temas de impacto ambiental, de contratos de conservación, de pago por servicios ambientales y nos vamos con ese compromiso. Hoy estamos aquí haciendo presencia, vamos a regresar y volver a trabajar con las comunidades de la mano. El ministro Correa cumplió una gira el fin de semana en el Departamento del Cesar, para la cual estuvo acompañado por el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez y la jefe de Gabinete de Presidencia de la República, María Paula Correa. Queremos compartir con ustedes este plan integral que es, creería yo, como el primer plan integral de desarrollo por un centro poblado del departamento. Es un modelo que hasta ahora no tenemos muchas experiencias de un desarrollo integral como el que estamos viendo el día de hoy, que espera trabajar en la educación, pero también va a trabajar en la salud, en el agua y el saneamiento básico, en la vivienda, en los espacios urbanos, en la productividad y en los pavimentos. Y esperamos invertir cerca de 25.800 millones de pesos en estas iniciativas para los próximos años. Es así como Luis Alberto Monsalvo, gobernador del Cesar, presentó un plan de rehabilitación y protección de este importante recurso hídrico afectado por la deforestación, vertimiento de aguas residuales, basura, sedimentación y extinción de especies, entre otros factores. Esa fue una recomendación que nos propuso el ministro y que nosotros asumimos con compromiso de poder avanzar en formación y en unos espacios en los que podamos invitar a las nuevas generaciones especialmente para explicarles en qué consiste todo el proceso de poder alimentar las plántulas y que podamos apostarle a los proyectos ambientales, que ustedes saben es parte de los compromisos 1A que tenemos. Y bueno, en esa línea nos vamos a mover, vamos a abrir acá mismo una aula de formación al aire libre para que a través de la Secretaría de Ambiente convoquemos a los colegios y al mismo tiempo disponiendo de un medio de transporte para poder traer a los jóvenes hasta acá y explicarles muy bien en qué consiste el vivero y cómo avanzamos en esta importante iniciativa. El proyecto está orientado en la rehabilitación de la ciénaga, contemplado pagos por servicios ambientales, la siembra de 350 hectáreas con especies agroforestales, 350 hectáreas más de recuperación pasiva, iniciativa que pretende que por cada hectárea que un beneficiario decida conservar, se le dé otra del sistema agroforestal que incluye maderables, frutales y pan coger, lo que permite un doble propósito en el sentido de que se rehabilitan los suelos, pero al mismo tiempo se garantiza la seguridad alimentaria. Igualmente se establece un repoblamiento ictiológico con la siembra de 8 millones de alevinos de bocachico para recuperar la especie que ha ido desapareciendo en la ciénaga, el destaponamiento de cauce de 500 hectáreas, lo que generará bono orgánico, comida para ganado y generación de 360 empleos. Asimismo está planteada la restauración de 400 hectáreas, la instalación de dos plantas de aprovechamiento de los residuos sólidos que generan los corregimientos alrededor de la ciénaga para que sean procesados y recuperados en un 95%. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación, estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar, estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.